En la bruma que envuelve a las olas En el matinal rocío, en el rutilante sol Se vislumbra con mi Dios de espeños Lo purísimo y lo bello, el ser que todo creó Es lo arte, todo lo que puedo Pues en todo el universo, bien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto? En un deseo al momento, cese toda tempestad ¿Quién es ese que a la mar reprende? Y los vientos le obedece, dicen todos a una voz Mas su corazón es manifiesto Es el Cristo el Nazareno, nuestro amante salvador Ese Dios que vemos en las nubes En los árboles del bosque, en arroyos de cristal Ese hacedor de maravillas Es a quien mi alma se humilla Y es el que me hace cantar Es lo arte, todo lo que puedo Tú pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto, el mudece y al momento? Cese toda tempestad Cese toda tempestad